como están amigos pescadores bueno en este bloque vamos a ver una pesca realizada en el parque de los niños en su reapertura estuvo cerrado por mantenimiento ya que terminó la temporada de verano y bueno ahora ya se puede ir a pescar un lugar muy lindo se accede por avenida lugones se pasa la cancha de river plate y luego antes de subir a general paz hay un camino a la derecha que nos lleva a este hermoso lugar todo arbolado parquizado muy lindo hay que cuidarlo no ensuciar por favor y bueno la pesca está buena de variada sigue pescándose sábalo con harinados en especial nosotros usamos gr harinado combinado con bueno un poco de vainilla agua del lugar y harina se arma una masa en la línea coreana y bueno se hace un lance bien cortito 20 30 metros y ahí hay posibilidades de pique también algunas carpas y también lo que llama la atención es que hay mucho doradillo por supuesto para devolución encarnando ahí con trozos mismo de carpa o de magre amarillo lanzando lo más lejos posible se puede dar esta pesca también así que bueno un lugar como siempre accesible económico para toda la familia así que cuídenlo y disfrútenlo dejando siempre limpio no haciendo fuego ni nada compartiéndolo con amigos y con familiares esperamos que les guste la nota un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.